Lo que ha pasado con la Universidad de San Marcos es una enorme lección que tenemos que aprender. La ciudad tiene necesidad de crecer, de modernizarse y sobre todo si tenemos en cuenta que somos una ciudad que no ha sido construida en base a planes. Es una ciudad que se ha ido construyendo como venga más o menos. Allá va y por ahí han surgido avenidas y urbanizaciones sin ninguna planificación, sin ninguna proyección hacia el futuro. Entonces hay un problema en determinado momento que se necesitan vías de acceso rápida desde Lima hacia el Callao y viceversa y transversales entre las zonas norte y sur. Y esto implica, entre otras, la avenida Venezuela y la avenida universitaria. Pero qué casualidad, ahí está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces al señor Castañeda no se le ocurrió mejor idea que hacer una oreja, un trébol espectacular, gigantesco y por supuesto carísimo que implicaba invadir terrenos de la universidad o ocupar terrenos de la universidad. Y cuando la gente de la universidad dice oiga un momentito ni siquiera habían terminado de protestar o de decir no estamos de acuerdo ya les habían traído abajo el muro perimétrico. Porque lo pretendieron hacer al caballazo, a la mala. Pero lo que ha pasado luego de los años ha sido increíble. Porque cuando se ha puesto en operación la rampa esta elevada, la pista elevada de la avenida Venezuela y cuando se ha habilitado y ordenado mínimamente las avenidas Argentina y Colonial, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha llegado a la conclusión que la oreja del mudo no era necesaria. Que era un invento probablemente asociado al precio de la obra. Y todos sabemos que en el Perú las obras no se hacen porque se necesitan, se hacen porque se pagan coimas por eso y se generan sobreutilidades y sobre beneficios para las empresas constructoras. Entonces el punto en el que estábamos ahora es que ya no se necesitaba hacer la oreja, pero ya se habían, o el pase este espectacular, o es cierto, esa especie de trébol que querían hacer ahí. Entonces, ¿qué es lo que se había planteado como problema? Que lo que sí podía ser necesario era ampliar, por lo menos en un carril, la avenida Venezuela y probablemente en dos, la avenida Universitaria. Y eso implica una afectación de los terrenos de la Universidad de San Marcos. Y eso implica, por lo tanto, la necesidad de sentarte a discutir con la gente de la Universidad de San Marcos bajo qué condiciones esto era posible y si ellos estaban de acuerdo o no y si le ibas a entregar una compensación o no. Pero San Marcos es una institución que no es solamente la universidad más antigua de América, sino es una institución que tiene entre sus componentes estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades. Y tú no puedes pasarle por encima de la gente y tomar una decisión que va a afectar la vida y el espacio en el que se mueve esta gente para empezar los estudiantes sin siquiera tenerlos en cuenta. Sin hacerlos participar en esta discusión, sin darles la información a los que tienen derecho. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los estudiantes universitarios se han puesto a protestar. No por lo que podría ser una discusión técnica, metro más, metro menos. No, señor, se han puesto a discutir y se han levantado y han protestado por un asunto de dignidad, de respeto, de que tú no puedes hacer lo que te da la gana y pasarle por encima a la gente. Que las decisiones que tienen que tomar las autoridades tienen que estar basadas en el respeto a los derechos de los otros y a los derechos de la gente. Y esa es la tremenda lección que nos han dado los estudiantes de la Universidad de San Marcos en estos días. Han dicho, no, señor, ustedes no tocan un metro de la universidad. Si esto no parte de reconocer que acá tiene que haber un diálogo donde los estudiantes y todos los estamentos universitarios tienen que estar representados. O sea, la lección realmente es muy grande. Y hay gente que ha dicho que hay del Movadef allá atrás, pero obviamente, pues, si la gente que está en el gobierno va a hacer las cosas tan mal, la gente que tiene capacidad de decisión actúa de una manera tan contraproducente, tan violenta, que si son incapaces de resolver los problemas y las autoridades por todos lados son corruptas, es el caldo de cultivo perfecto para que las organizaciones ultras y destructivas ganen terreno. Entonces, la solución para neutralizar a esta gente que va a tratar de aprovechar el pánico es hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente, no hay otra manera. Y yo creo e insisto que los estudiantes de San Marcos nos han dado a todos una lección. Si quieren hacer algo en la Universidad de San Marcos, los estudiantes tienen que estar sentados en esa mesa. Si no, no van a pasar. Miren lo que les digo, no van a pasar. Miren lo que Gracias por ver el video.